EY! Hola! Espero que estés bien, espero que estés bulda de bien, bulda de bien, acabo de ver una película de mierda que se llama Resident Evil The Final Chapter, el último capítulo de Resident Evil, ¿no? El de la película, Resident Evil 6, y debo decir, debo decir que fue, o sea, fue una tortura, fue una tortura, es como, me sentí como el protagonista de la naranja mecánica, cuando estabas así, con los ojos abiertos, así viendo la pantalla, y dices, ahhh! No, no puedo, no puedo dejar de ver algo que ya empecé a ver, por eso es que me sentí así, todo, como si me estuviese autoflagelando yo mismo, es que eso fue una autoflagelación, o sea, ponerme a ver esa película, fue una autoflagelación, entonces aquí viene mi crítica hacia Resident Evil The Final Chapter, con todo y spoiler, o sea, la mierda, todo. Bueno, es que, es que ve la película medio tuberculosis, ¿no? Aquí estoy muriéndome un poco con los pulmones, se me están, pac, pac, muriendo. Ok, hagamos aquí un pequeño recorrido por lo que fue la gran saga de Resident Evil desde sus inicios, ¿no? En el 2002 sale Resident Evil, ¿no? La primera película. Fue dirigida por este mismo director que hizo esta, Paul W.S. Anderson, y la verdad es que fue una total cagada, o sea, nada más con el hecho de empezar con las escenas de acción, con un rock así tan pesado como el que le pusieron, fue como que devastador, o sea, como que, verga, mis oídos y los ojos sangraban, y que... Después vino Resident Evil Apocalipsis en el 2004, que fue la segunda parte de Resident Evil, esta película fue un tanto mejor, o sea, por lo menos tuvo su parte, coño, de zombies, bien, pan, pelea, pum, pum, sus partes de acción estuvieron de rey bien repartidas, Nemesis era, coño, estaba ahí, era fuerte, ¿sabes? Daba un poquito de miedo, pero después llega al final y resulta que Nemesis es bueno, Nemesis es bueno, o sea, no entiendo, no entiendo, vamos a hacer al Nemesis bueno, ¿por qué? Porque hay que hacer una película sentimental para ver si a alguien se le sale una maldita larga, no, no, fue una película de mierda también por ese simple hecho Después viene Resident Evil 3 Extinction, viene y esa sale en el 2007, una película de Matrix, de Matrix, porque la caraja simplemente abría los ojos, las pupilas, o sea, se lanzaba un pedazo de perico, se la huelía y se le abría las pupilas y volvía mierda todo Con un peo vaginal, porque se le salía así, y volvía mierda todo Increíble, increíble, y se supone que en esa película mata al Dr. Isaacs, ¿no? Que es el supuestamente el malo, y vaina Pero después resulta que aparece Wesker, que está ahí en la mesa, y vaina, y que todos son clones, X mierda O sea, la película estuvo, fue la mejor de las tres, para mí, para mí, o sea, desde mi punto de vista fue la mejor de las tres Luego viene Resident Evil Ultra Tumba, que es la que salió en el año, si no me equivoco, 2010 Lo único bueno que puedo decir que tuvo esta película fue los efectos en 3D Los efectos en 3D fueron lo mejor que pude ver en el cine, lo mejor que pude ver en el cine en películas hasta el momento O sea, en efecto, porque incluso los efectos dentro de la película fueron una total basura Los efectos en 3D fueron los únicos que sobresalieron como tal Que sobresalieron, porque coño, por lo menos te manchan los ojos de sangre, las bromas Pero sin embargo, la película fue una mierda, y sobre todo con la parodia al final que hicieron de la pelea de Resident Evil, de Chris, Resident Evil 5, del juego Chris y Jill, Chris y Jill se enfrentan a Wesker Esa parte de la película, del juego, la trataron de traspasar a la película y fue la total mierda, la total basura O sea, fue, y con la música esa de fondo que me tenía roto la, 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 no, que horrible, que horrible, la verdad, de verdad, o sea, que horrible Luego viene la quinta película, la quinta película, que fue Resident Evil La Venganza Que yo dije, coño, esa salió en el dos mil... Cato, dos mil trece, dos mil trece salió Y esa yo la veo, yo la veo, porque yo digo, coño, vamos a, vamos a ver O sea, no puede ser, no puede haber algo peor que la cuarta película No puede haber algo peor que la cuarta Que equivocado estaba O sea, es como decir que no va a haber un momento más malo en Venezuela No, no, no se puede decir eso, la película es una total basura, o sea, es una total mierda No sale, no, no, vamos a, vamos a hacer algo Estaban los ejecutivos así Mira, ey, que, que podemos meterle a Resident Evil 5 Recuerda que, señor, señor Paul W.S. Anderson, dígame Dígame que, que le podemos meter Ah, bueno, eh, como, se acuerda que la primera, la película 4 tuvo un solo, eh, Axeman Eh, no, un bow de esos Bueno, este, esta película vamos a meterle dos Dos, dos, Axeman Y vamos a hacer el mismo efecto de cuando lanza así el, 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 el hacha Y pasa así en 3D a la cámara La gente queda, wow, otra vez Porque dos hachas haciendo eso es mucho mejor que una Oh, oh, excelente, excelente, muy bien Coño, que bien Te des pendiente porque te vamos a mandar a dirigir la parte 6 Y así fue, y así fue Y de repente vemos, o sea, la parte 5 ya, 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 yo dije La parte 6 no puede ser tan mala La parte 6 no puede ser tan mala como la parte 5 Es el final, supuestamente es el final Entonces vamos a, vamos a darle una oportunidad Vamos a verla, vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente Para ver esta gran película Que Paul W.S. Anderson y Vila Jovovich nos traen Me daban arcadas Me daban arcadas el simple hecho de ver la película Ver los efectos especiales y ver que los efectos de la primera película que salió del 2002 Son mejor que los de esta película Imagínense lo mierda que eran los efectos ¿No? El, el, el 3D fue más mierda que el de la película 5 O sea, no entiendo por qué coño van, en vez de subir, van para atrás Así como los cangrejos Como los imbéciles Como los que, como, como los que apoyan al gobierno Entonces no entiendo por qué La verdad fue una película totalmente de mierda Vamos a empezar por el hecho de que Uno esperaba, al principio de la película Que la guerra, en la vaina, en la casa blanca En el Capitolio, la broma Así como terminó la 5 Bueno, a lo mejor hay un poquito de acción al principio No, no Simplemente te viene Ali saliendo de un poco de escombro Y, 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 y nada Y nada Y ya, y ya Seguramente, supuestamente Wesker los traicionó Y de ahí empieza de repente la historia Que sale el Doctor Isaacs otra vez Que el Doctor Isaacs que había matado Era un clon Que esto Que lo otro O sea, la vaina Sin puto sentido Y aparte Y entonces viene la reina La reina roja La reina roja La carajita esta que sale el primero Y que sale en la 5 después Y en la 3 creo que sale también La reina roja viene y dice Eh, no, bueno Eh, el mundo se va a acabar Las personas van a morir totalmente Simplemente en, 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 en dos días En 48 horas Eh, ¿Cómo van a morir? Ni puta idea No te vamos a decir, Alice No te vamos a decir Pero simplemente van a morir En 48 horas ellos mueren ¿Cómo? No se sabe Entonces Alice tiene que venir Parir Como una hija de puta Se supone que mientras más va pasando el tiempo Más va muriendo gente, ¿no? Se supone que la, la, la población Cada vez se ve más reducida Más reducida Entonces quedan como 4.000 habitantes Algo así 4.000 grupos de habitantes Y, y mientras va pasando el tiempo Va bajando a 3.000 Va bajando a 2.000 Hasta que llegue el momento cero Que es cuando se mueren todos los habitantes Supuestamente Entonces, bueno Es la travesía de Alice Pasando por el clon del Dr. Isaac Después pasando por el otro clon del Dr. Isaac Después viendo Eh, eh Luchando contra X mierda O sea, no, no salen bows No salen bows de hacha Pero sale un bicho volador El que sale en Resident Evil 5 Esos dos, esos bows que, que aparecen ahí Son la copia barata de Resident Evil 5 Y los, los efectos El efecto de los bows, o sea Era, era, era plastilina Era plastilina esos efectos Que mierda de efectos O sea, es que Es que nada en la película era bueno Nada Pero es que ni siquiera la, la música El soundtrack era una basura O sea, ni siquiera fue tan buena Como lo fue en la 4 Que a lo mejor en la 4 Por lo menos tú te ponías el rock Te lo descargabas Y tu, 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 tu Pero ahora no Ahora no, o sea Ahora te da es Una, la, 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 la música Lo que da ver a la villa Entonces la película se hacía larga Se hacía larga Porque la quisieron hacer Como de una hora cuarenta Cuando todas las demás películas Son de una hora veinte No sé por qué la quisieron hacer De una hora cuarenta Y lo que hicieron fue Llenar la película De, 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 de tantos espacios Vacíos de mierda O sea, de repente De la nada De la nada Se encuentra con un grupo Y sale Claire Sale Claire Claire, ¿fiel? ¿Por qué? Porque, porque sí Porque sí Porque es la única que sale O sea, se supone que al principio Leon murió Chris murió Eh, Jill murió Todos murieron Todos murieron Así de repente se lo Ah, vamos a matarlos a todos Bueno, entonces este nuevo grupo No explica nada de nadie Tú ni siquiera sabes los nombres De las personas O sea, simplemente los bichos se mueren Y te da putamente igual Y la forma de morir Es tan estúpida Es tan estúpida Como cuando te das un coñazo En el dedo chiquito del pie Es que siempre es de una manera estúpida Así mueren los personajes Y tú te quedas ¿Qué? ¿Pero por qué coño murió De esta manera tan estúpida Y tan imbécil? O sea, ¿y quién coño es? Volviendo al tema de la trama Después de que sucede eso Que mueren varios personajes X, Y, Z Llegan al punto final De la película, ¿no? Se encuentran con una Alice vieja Porque resulta que la Alice Que siempre habíamos visto Es un clon Resulta que siempre es un clon Entonces está la Alice vieja Ahí parada En una silla de ruedas ¿No? Y dice Bueno, tenemos que X, mierda Está Wesker Está el Dr. Isaac Se supone que el Dr. Isaac Ahora tiene el poder de Wesker ¿No? Que es burda de rápido Pa, pa, pa Dando coñazo y vaina Entonces, entonces bien Ok Literalmente le dicen a Wesker No, Wesker Tú, tú estás despedido Así la Reina Roja Lo pudo atacar Entonces cuando la Reina Roja Lo ataca Hace algo Cierra una puerta Ni siquiera se ve Qué coño la madre hace Ni se ve qué coño la madre De hecho que cierra la puerta Y le pisa la pierna a Wesker Y Wesker de repente Como que Oh, oh, oh Me estoy muriendo Mamá huevo Se supone que tú En las 4 y en las 5 Eres un huevo súper rápido Súper veloz Que te esquivabas Y te salió una mierda Gusanera de la boca Y te daía un tiro y tiro Y te dieron un escopetazo Que te voló el cerebro Pa' todos lados Y mamá huevo Te vas a poner a llorar Por un rasguñito en la pierna O sea, que carajo No tiene puto Puto sentido No tiene puto sentido La trama O sea, todo Todo el aso argumental Se fue yendo cada vez más Y más a la mierda Entonces, claro Todos El bicho Simplemente está ahí Y muere Se muere ahí Se muere ahí Porque Alice le da Un interruptor Y le dice Vas a mantener a todas las personas Que están ahí En el complejo de Umbrella Vivas Mientras El detonador apretado Entonces el bicho Ah, la bicha viene Se va y se va a pelear Con este Con el Dr. Axax Porque, bueno Porque ya es el final De la película Y tiene que haber una pelea Y resulta que la pelea Es una vulgar cagada O sea Se caen a cuñazos X con Claire Claire Y tal, tal, tal Después viene otra vez Otra vez Otra maldita vez La parte de los láser Que cal y huevo Esa parte de los láser Pero es que me la tienen Metida por el culo ya O sea, basta Coño Los láser Fueron los protagonistas Y los mejores actores De la película Increíblemente Es así Entonces, nada Vienen los láser Esquivándolo Como siempre Nunca pasa nada Con los láser Excepto en la película 1 Que se ancocharon A 5 huevones Pero de X Entonces viene Salen de los láser Al final Llegan arriba Llegan la copia Del Dr. Isaac Un peo La copia del Dr. Isaac Entonces hay un peo Hay un peo ahí Entre los doctores Isaac Que no, yo soy el verdadero No, yo soy el verdadero Yo soy el verdadero Estúpido No, yo soy el verdadero Yo soy el verdadero Maldito Te estoy diciendo Que soy el verdadero Y lo apuñala Como 15 veces Uno a otro Entonces Y ya La caraja Agarras el antivirus Ah, porque claro Ellos estaban buscando Un antivirus Que si lo echaban En el aire Se morían todos los zombies Entonces la bicha Agarran el antivirus Plano Parten del piso Y de repente Todos Los zombies Que venían así Corriendo hacia ella Lo que hicieron fue Todos Se caían así Todos se morían Instantáneamente O sea Respiraban un poquito Y siquiera empezaban Como que Que lo están matando El coño El antivirus No No Los bichos Ahí caían Caían En el suelo Así Y la caraja No le pasó nada Ah Y resulta que para hacer La historia bonita A la caraja El virus Claro Como ella es una mutación Supuestamente Es un clon Entonces Ella está infectada Con el virus Y el antivirus No la mató a ella No la mató a ella Solo le quitó Las infecciones del virus Y a ella Y las células de ella Normales No, las madres Las dejó Y así es como Queda viva la caraja Y quedó viva Y quedó viva Entonces El planeta lo salvan El planeta lo salvan La vaina la detonan Justamente en el minuto En el segundo Dos o uno De la cuenta regresiva De 48 horas La pregunta es ¿Cuántas personas quedan En el planeta en ese momento Si ya volaste todo el complejo Y toda mierda Y volvieron las personas Que estaban vivas Y toda vaina Y la vieja Y tú eres un puto clon Y vas a hacer cachapa con Claire Vas a hacer cachapa con Claire Entonces Nada La película es así Así Totalmente de mierda O sea De mierda De mierda La película es No tiene pie Ni cabeza Entonces claro Al final viene Y dice Alice No bueno Aunque se explotó Aunque regué el antivirus Va a durar años y años En llegar acá A recobreco de la tierra Mientras tanto Voy a seguir mi travesía No se aparece ella En una motodumbrela Rodando por una autopista Lo que aparece Sobre Nueva York Y viene ella sola ¿Dónde coño está Claire? ¿Dónde coño está Claire? ¿Dónde coño? ¿Por qué sacan a los personajes Así como si nada? ¿Qué carajo se hizo Claire? ¿Por qué no está Claire Redfield? Entonces viene Y aparece ella volando Y los tres bows Atrás de ella Unos tres bows De esos de los que pasan Aparecieron al principio De la película Atrás de ella Los voladores Se acaba la película Se acaba la película Se acaba la película Y así se acaba la película Y no deja Con un final de mierda Que basta Basta O sea La película es una total basura Efectos especiales Mierda Música Mierda Actuación Bueno mira Yo voy Digamos que se salva un poquito Pero ahorita En este momento Deseo que haya Ian Glenn El actor que protagoniza A Isaac Se muere en Juego de Tronos Porque No debes aceptar A una película Tan mierda como esa Y menos por un director Tan mierda como ese Ok Dirección Mierda Manejo de cámaras Mierda Escena de acción Mierda Nombre de la película Mierda Porque ni siquiera Se acaba O sea Que carajo Que carajo Que carajo De verdad Creo que Dentro de poco Si no me cuido bien Me va a dar Aquí se me va a explotar El corazón Se me van a salir Los ojos Se me va a salir El cerebro Por las orejas Algo me va a pasar Algo me va a pasar Pero coño Es que hay que Buscar una manera De Desestresarse Dos horas de película Donde hay que desestresarse Entonces nada Si te gustó la película Que digo No, no Eso no puede gustarte Eso no puede gustarte Si te gustó el video Dale me gusta ¿Verdad? Compártelo Porque así me ayudas Un poquito Suscríbete Por favor Porque parece que Verga Es muy difícil Suscribirse ahí Y poner ahí La campanilla Para ver los videos Coño Que tampoco son tan malos Y nada Sígueme en las redes sociales Del final Pero sígueme en las redes sociales Del final Que me la paso poniendo Cosas estúpidas Mamacuebo Coño Coño Explota el culo No 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 ¡Suscríbete!